Se acabó, se terminó El amor que te tenía Yo que tanto, tanto te quería Hoy vengo a decirte adiós Se acabó, se terminó El amor que te tenía Yo que tanto, tanto te quería Hoy vengo a decirte adiós Será mejor, cariño mío, separarlos Será mejor, amor impío, olvidarnos De tantas, tantas promesas Que por los dos fueron hechas Y que solo uno cumplió De tantas, tantas promesas Que por los dos fueron hechas Y que solo uno cumplió Ya es muy tarde, no te creo No lo niego Fue un error, lo comprendo Estaba ciego Me colmaron tus mentiras Que dejaron en mi vida Solo tristeza y dolor Me colmaron tus mentiras Que dejaron en mi vida Solo tristeza y dolor Música 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 Se acabó Se terminó No quiero más Sufrimientos Vete y déjale al tiempo El olvido y no el perdón Se acabó Se terminó No quiero más Sufrimientos Vete y déjale al tiempo El olvido y no el perdón ¿Cómo podré? ¿Cómo podré, cariño mío Perdonarte? ¿Cómo podré, cariño impío Recordarte? Si le hiciste tanto daño Con mentiras y engaños A mi pobre corazón Si le hiciste tanto daño Con mentiras y engaños A mi pobre corazón Sigue tú Sigue tú El camino Que prefieras Buscaré Un cariño Que me quiera Que me llene de ternura Y me arranque la amargura Esa que me dio tu amor Que me llene de ternura Y me arranque la amargura Esa que me dio tu amor Amor Tu amor